Es que es muy bonito ser español, ¿a que sí? ¡De que sí! Según se mire. ¡Que España no más que un hombre! Que si hubiera dos, nos iríamos todos pa' la otra. ¡Que España no más! Presionados con la imagen exterior, las cosas nunca fueron bien, pero pueden ir peor. Socialista, burgués, espacistas radicales, dices ser demócratas, dices ser legales, alcalde, carneta, policía, violento, funcionarios, cazones, todos con mal aliento. Gloria es gloria nacional, terrorista y a ganar a todo aquel que no piense igual. De villanas y toros, paella valenciana, chocolate del monopérico a mi cortada, jamones de jabón, terrorista y alicante, una fiesta final de lo más humillante. Sopló a bollas por tu piel, mil hijos deducibles, dando vueltas por el corte. Sopló a bollas por tu piel, mil hijos deducibles, y a ganar a todo aquel que no piense igual. Sopló a bollas por tu piel, mil hijos deducibles, y a ganar a todo aquel que no piense igual. Sopló a bollas por tu piel, mil hijos deducibles, dando vueltas por el corte inglés. Gloria es gloria nacional, terrorista y a ganar a todo aquel que no piense igual. Sopló a bollas por tu piel, mil hijos deducibles, y a ganar a todo aquel que no piense igual.